Buenos días, hoy vamos a presentar la segunda Feria de Adopciones. Está promovida por el Ayuntamiento, pero contamos con la colaboración de Anguimar, que es la empresa de recogida de animales abandonados aquí en Alhama, con Peludines, una de las asociaciones de protección animal que tenemos en el municipio y que ha colaborado enormemente en la organización de este evento, y con Galgo Keeper, otra de las asociaciones de protección animal, pero esta vez se destina sobre todo a galgos. Esta Feria de Adopción va a tener lugar el próximo domingo 20 de octubre en el Jardín o en el Parque de la Cubana, en la zona de la antigua pista de baile, justo enfrente de la residencia de mayores. En esta Feria se pondrán animales de compañía que podrán ser adoptados por todos los que vayan a visitarla y además contaremos con cuatro charlas impartidas por profesionales, una en cada hora. El horario de la charla será de 10 a 2 de la tarde y en cada hora se realizarán estas charlas. La primera estará impartida por Ángel Roa, que es veterinario aquí en Alhama y nos hablará de la tenencia responsable de animales de compañía, además del método CES, captura, esterilización y suelta, aquí en Alhama. También contaremos con Martín Stutz, que pertenece al sindicato animal y nos hablará del programa CES en España. Raquel López, que es abogada animalista, nos hablará sobre leyes de protección y de bienestar animal y por último Antonio Aguilar, de la empresa Anguimar, nos hablará del abandono animal aquí en el municipio de Alhama. Estas charlas se impartirán en el centro de mayores, que se encuentra también en el Parque de la Cubana. Por último, animo a todos los interesados a que vayan este domingo a la feria de opciones y que con suerte podrán encontrar un amigo para toda la vida.